Hola conocedores, bienvenidos a Conocimiento Mágico Hoy traigo un video que me solicitó Luna y me recuerdo mucho del video de la doctora Ana María Polo donde aquí ninguna moon, aquí hablamos en español Bueno, ella lo que solicitaba era que pudiéramos hacer la lectura de tarot con respecto a la nueva novia de Don Pedro Rivera que se llama Natale Bueno, según lo que yo averigüe, porque realmente yo no sabía que él tenía una nueva novia Yo viviendo en Latinoamérica como tal me cuesta ver mucho las noticias de Estados Unidos pero se supone que el patriarca de la familia Rivera presentó públicamente a su nueva novia Natalie Rodríguez en noviembre del 2023 y su relación ha sido objeto de controversia principalmente debido a la diferencia de edad ya que Natalie es 35 años menor que él Pues a pesar de estas críticas, Don Pedro ha defendido su relación destacando que su único objetivo o su objetivo principal es ser feliz y que ha encontrado esa felicidad al lado de ella Natalie, pues que es originaria de Michoacán desde hace varios años reside en Estados Unidos aunque no se dan muchos detalles específicos sobre cómo se conocieron pues ambos han compartido momentos importantes en redes sociales porque es ahí donde se ve más el amor hicieron incluso una visita conjunta a una consulta para una prueba de embarazo lo que generó rumores sobre la posibilidad de que estuviera esperando un hijo bueno, Natalie, la nueva pareja supuestamente tiene un puesto de maquillaje en los callejones de Los Ángeles específicamente en el área conocida como Santi Alli que forma parte del distrito de moda de Los Ángeles esta zona es famosa pues obviamente por sus tiendas y sus vendedores ya creo que todos hemos visto ese tipo de tiendas bueno, asumo que la lectura es respecto a todo lo que engloba toda esta relación que ellos tienen así que pues acomódense porque vamos a tener mucho chisme muchas cosas que averiguar, muchas cosas que ver yo realmente no sé, no sé pero desde el punto de vista ahorita como lo estoy observando considero que es mucho pues parte de la relación que ellos tienen es interés de parte de ella incluso se mencionaba y he visto algunos videos porque yo no la conocía que incluso creo que sacaron una canción si no la han sacado pues la van a sacar ustedes me lo dejan en los comentarios y por favor déjenme el nombre de la canción para ver qué tal canta Natalie porque pues obviamente no creo que sea cantante pero bueno, yo soy Merak esto es Tarot de Conocimiento Mágico y pues como les digo acomódense, suscríbanse, déjenme un like que se los agradezco mucho que me dejen sus likes que me dejen sus comentarios y obviamente que me soliciten más videos porque ahí me decía si puedo que le encantaría que le pudiera responder su mensaje claro que los contesto todos a veces me llevo más tiempo pero todos los contesto y solicítenme los casos que de veras que el agradecido soy yo que me hagan estas solicitudes de los casos bueno vamos a iniciar vamos a ver realmente cómo se conocieron Don Pedro Rivera y Natalia Rodríguez porque creo que eso es algo que que se ha mencionado mucho que se tiene mucha duda porque se dice que pues ella vendiendo por ahí él caminaba y pues lo llamó y que así se se conocieron yo la verdad es que no sé ustedes pero considero que no sé si Don Pedro puede andar tan libre por ahí en esos lugares y porque al final de cuentas es una figura famosa y no sé si él pues comprando algo por ahí en sección de maquillaje está todavía más extraño pero pues eso es lo que ellos dicen que simplemente le dije se vieron ella lo llamó a su puesto y que ahí él le dijo mi amor y que no sé cuánto y pues ahí se enamoraron así de fácil ya saben ustedes que no sé ustedes pero no a todos nos llega el amor así verdad pero ellos dicen que así le llegó el amor ya hablé mucho con respecto a mis teorías pero lo que realmente importa es lo que el tarot nos tiene que decir miren pues el tarot me está hablando realmente aquí de que si ella es una mujer que pues ha sido muy trabajadora es más me menciona que incluso ha tenido varias dificultades en el amor anteriormente ella ha tenido relaciones abusivas por lo que puedo ver en el tarot ha tenido parejas exparejas que la han lastimado mucho que ha tenido demasiadas dificultades y que ha pasado por momentos sumamente difíciles que podemos creer que pues si ella encontró por así o que busca el amor que busca ese tipo de conexión romántica y buena no tóxica por así decirlo con alguien verdad porque por lo que menciona el tarot pues si ha sufrido mucho me sigue mencionando esta parte ella también lo que puedo observar es de que en un principio realmente pues no no es o sea lejos de lo que yo me había imaginado puedo ver que el tarot me está diciendo que realmente no está buscando una economía como tal como les digo creo que ella ha estado en un momento difícil donde ha sufrido tanto que le llegó una oportunidad por así decirlo y que aparentemente por lo que está diciendo el tarot no es una mujer interesada como tal es una mujer que se ha trabajado mucho que ha conseguido las cosas por sus méritos y es una mujer que realmente está enamorada de don Pedro por consiguiente de la relación que ella ha tenido ella sí ha tenido o sea después de que ella conoció a don Pedro y que se dio a conocer y que se empezó a hacer como famosa por así decirlo ella sí ha recibido bastante pues la bendición económica porque al final de cuentas creo que la visibilidad que ha tenido le ha permitido a ella trabajar más ganar más presentarse en diferentes lugares y esto evidentemente le ha favorecido económicamente pero como tal su objetivo principal al estar con él no era específicamente sacar dinero de él o encontrar pues el que les dijera yo como el el tesoro que ella siempre ha estado esperando económicamente creo que lo que está mencionando el tarot aquí es que ella estaba buscando pues una relación bonita una relación como tal y pues seguramente a ella le atrajo don Pedro a ella su gusto porque cada quien sus gustos verdad no voy a opinar pero pues a ella le atrajo y digo que pues en su momento no presentó ningún interés miren lo que puedo ver es que hay muchas personas alrededor así como yo lo hice en un principio pues opinando al respecto de que ellos la relación que tienen pues no es una relación por así decirlo de amor o sea es una relación por interés hay muchos como yo ahorita al principio del video mencionando que la relación era una relación por interés y eso es lo que o sea como humanos podemos creer de ella porque pues viniendo de una mujer trabajadora que tiene su puesto de maquillajes y esta situación pues dice uno obviamente cualquier persona diría sacame de trabajar y poneme mi casa y normal pues pero ella realmente no busca eso pero si hay muchas personas que están opinando al respecto de esta relación y realmente esto está desgastando un poco la relación me imagino que también la familia está tratando de opinar al respecto de esta relación porque si estoy viendo que las opiniones si son o sea si se toman en cuenta por ellos y yo creo que si fuera opinión de nosotros de gente externa de gente que no tiene nada que ver con ellos considero que no les importaría tanto como una opinión de alguien cercano a ellos y me explico entonces estas opiniones con respecto de que ellos buscan el dinero pues yo más estoy seguro de que las personas que están diciendo es que lo busca por dinero es porque sienten que les va a quitar lo que ellos que es para ellos si me explico o sea al final de cuentas es dinero de él y si él se lo quiere dar a quien él quiera dárselo está en todo su derecho no sé qué opinan ustedes pero hay personas muy cercanas a él que de veras están con el hambre encima y no les alcanza lo que él tiene lo que ellos tienen que se lo quieren quitar a don pedro y estoy refiriéndome específicamente a la familia de don pedro si están opinando mucho y pues realmente como les digo la muchacha solo quiere enamorarse solo quiere solo quiere tener una bonita relación con alguien y yo creo que ella por por la edad que don pedro tiene y demás considera que es un hombre que pues ya ha pasado por el momento de de andar pues buscando fuera por así decirlo buscando o experimentando por así decirlo cree ella que es un hombre que pues ya está sentado maduro que ya sabe lo que quiere y que pues ahí se va a quedar por así decirlo y eso es lo que ella está buscando un hombre que sea fiel que sea bueno que no la golpee evidentemente entonces esto lo ha encontrado ella pero si esta situación que se están metiendo a opinar si está si hay o sea si hay mucho conflicto si hay mucho conflicto dentro ella está llevando una parte muy dura de todo esto entonces esto le ha realmente le ha afectado emocionalmente no solo a ella creo que al que más le ha estado doliendo es a don pedro porque lo que puedo ver aquí es que hay un hombre sufriendo mucho porque es normal que él se sienta contra o sea como dice el dicho entre la espada y la pared porque no quiere quedar mal con uno ni con el otro pero al final de cuentas el arrinconado por así decir es él él es el que no sabe qué hacer porque él quiere estar con alguien que a él le gusta Natalie y pues su familia que también para él es importante está opinando cosas al respecto de esta relación que los están lastimando mucho porque como les digo también están tratándola mal a ella y pues ustedes saben que cuando uno quiere a alguien lo que menos quiere es que esta persona pase dificultades o que esta persona esté pues siendo criticada atacada y demás pero sí o sea ahorita puedo ver que ellos están realmente forjando a la fuerza el que la relación que ellos tienen se vea respetada entonces sí creo que esta parte de de la familia por así decir metiéndose en las en la opinión o en lo que ellos desean si les está viniendo a afectar mucho emocionalmente y como les digo realmente veo a una persona que está pasándola muy muy mal que es don pedro que es una persona que está pasando emocionalmente incluso creo yo por lo que estoy viendo aquí por una depresión entonces lejos de él disfrutar esta relación y enamorarse y vivir lo que tenga que vivir porque al final de cuentas no importa la edad que tengamos al final todos nos queremos sentir amados y si es un error por así decir lo que el tarot no lo está mencionando porque me la está mencionando como una mujer buena pero si fuera un error él tiene derecho a seguir cometiendo errores o a seguir buscando esta parte de ser querido amado por alguien que a él le guste en su momento y que él pues que él quiera al final de cuentas pero vamos a hacer otra tirada para ver qué más nos puede decir el tarot porque al final de cuentas nos está hablando que esta relación es una relación genuina no nos está diciendo al final cómo se conocieron qué es lo que yo pregunté en un principio pero vamos a preguntarle a este tarot qué es pues cómo se conocieron ellos y realmente lo que están diciendo es la verdad que fue así de simple de sencillo como decirle hola ven y ya el amor surgió yo creo que cuando pasan los años no sé yo considero no sé ustedes ustedes me lo dejan en los comentarios pero cuando uno va creciendo cuando uno se va haciendo más mayor uno lejos de sentirse que cualquier cosa le puede gustar porque es que yo he escuchado comentarios de que es que él ya es viejito y ya cualquier cosa es buena yo no lo veo así conforme uno crece los intereses y lo que uno busca de alguien yo creo que uno tiene como menos paciencia para soportar cosas entonces lejos de que los gustos se faciliten por así decirlo yo creo que los gustos se hacen más complicados porque uno no quiere pues caer en las mismas trampas por así decirlo ni tampoco quiere pues ya cargos o cosas así uno quiere o sea si no le llena las expectativas uno ya entre más mayor como les digo no ya no o sea puede ser un rato puede ser un momento divertido pero ya una relación es como algo más fuerte pero yo creo y y Natalie pues tampoco es una niña pues que lo digamos así es una mujer ya una mujer que si bien tiene 35 años menos que él es una mujer hecha y completa pero vamos a ver qué qué tal ya vimos la familia de veras que la familia Rivera anda metiéndose en todo pero vamos a ver pues miren realmente el tarot el tarot me está mencionando que parcialmente lo que ellos contaron o sea parcialmente una parte por así decirlo una parte de lo que ellos contaron es real otra parte no lo que me está diciendo el tarot es algo algo fuertecito porque lo que me menciona el tarot es que ella llegó a a tener una relación con él porque pues paralelo a lo que ella trabaja ay no sé si decirlo es que está bien fuerte no sé si decirlo porque si está si está fuertecito lo que lo que dice el tarot ojalá que no se ofendan porque pues yo solo estoy como les digo comentando un poquito de lo que dice el tarot y lo estoy tratando de hacer de la manera más respetuosa porque yo no quiero herir los sentimientos de nadie pero digámoslo así ellos si él llegó a esos lugares él pues pudo andar por esos lugares y vio a Natalie y dijo a esta chica me gusta vamos a preguntarle si se anima a hacer algo y pues que yo le voy a dar un dinerito a cambio no sé si me explico yo no quiero decir las cosas tal cual porque pues yo no yo no soy quien para andar ofendiendo a la gente pues al final de cuentas pues si él quería y ella accedió como les digo ella ya es una mujer ya una mujer hecha y derecha entonces ella sabe lo que es lo que está haciendo pero si él ya frecuentaba esos lugares y como que ya le había echado el ojo y le dijo mira te gustaría ganarte un dinerito solo podrías hacer este favorcito y pues en el transcurso de los favorcitos como que se empezaron a caer mejor a llevarse bien a darse cuenta que las personalidades se acoplaban y como les digo ella no es una mujer como tal interesada y es una mujer trabajadora y pues a ella le gusta el dinero evidentemente como a todos nosotros pero si inició una situación así de la nada creo que después de eso si se gustaron pero su intención como tal no era sacarle más de lo que él estaba ofreciendo si me explico o sea se puede decir ah pero ahorita te estás tergiversando mira te estás contradiciendo porque estás diciendo que ella no tenía interés pero ella recibió pagos no ella accedió a algo que él quería dar por algo si me explico por hacer algo juntos pero ella no esperaba pues venir y sacarle la tarjeta y pasarla por todos lados o que le diera los regalos más caros ni nada por el estilo ella dijo bueno trabajo trabajo es como venir y decir bueno vamos a hacer este este trabajo por ejemplo la lectura de tarot ¿cuánto me cobras por la lectura de tarot? esto esto ya y ya nada ahora si yo le digo mire esto pero también tiene que pagar esto y esta otra cosa y dos semanas después vengo y le digo mire si no quiere que yo le cuente todo lo que usted hizo y lo que pasó lo que le hicieron y tal cosa entonces deposíteme tanto dinero eso ya es querer sacar más dinero ella no ella dijo bueno servicio pagado servicio dado y listo si usted quiere otra vez me vuelve a llamar pero no estuvo insistente ni mucho menos creo que fueron dándose las cosas y dándose las cosas hasta que dijeron bueno ya nos llevamos bastante bien ya estamos bastante pues nos conocemos lo suficiente como para decir si nos animamos a empezar algo juntos y pues ahí está la situación que ya llevan bastante tiempo juntos pero la situación no es como tal por eso es que cuando ellos les preguntan cómo se conocieron como que hasta los dos se ponen un poco nerviosos pero es por esta situación yo no sé yo no sé ustedes yo no juzgo en lo absoluto la forma en que ellos se conocían pero habrán quienes si tengan su opinión muy fuerte al respecto yo personalmente Merak no tengo ningún conflicto y considero según la lectura que hice que ella es una mujer bien centrada que no está buscando una mina de oro que por añadidura y por la relación que ella tiene con él ahora ella haya recibido beneficios es punto y aparte de lo que ella quería exactamente con él ella como les digo es una mujer que simplemente quiso ser amada por así decirlo porque ha tenido situaciones en las que ha vivido cosas muy fuertes entonces creo que desde ahí vamos a partir para no echarle odio a nadie ni a ella ni a mí porque pues al final de cuentas hay muchas personas que se molestan por lo que yo estoy diciendo pero al final no sé qué quieren porque eso es lo que dice el tarot eso es lo que yo estoy viendo y no sé o sea si quieren que las echen mentiras al final de cuentas para quedar bien con todos yo no soy así yo leo el tarot tal cual y al final de cuentas pues me hago un poquito del ciego en los comentarios pero eso es lo que dijo el tarot entonces si les gustó el vídeo déjenme su like suscríbanse al canal también déjenme sus comentarios por favor de casos de cosas que me quieran pedir que quieran conocer tengo algunos algunas peticiones todavía en los comentarios del vídeo de Ángela y Cristian Nodal que lo voy a dejar aquí arriba no sé si este de lado o este lado sale pero aquí voy a dejarle el vídeo de Ángel Aguilar que pues ahí estoy diciendo que el tarot dice que se van a separar entonces lo dejo ahí porque incluso ahí como les digo en ese vídeo me dejaron muchos comentarios de cosas que quieren que yo les lea por medio del tarot así que igual déjenlo en los comentarios yo poco a poco los voy a ir haciendo no me salto ninguno no dejo ninguno sin contestar y pues saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo en tarot de conocimiento mágico un próximo vídeo